La Vice-Ministra de Relaciones Exteriores, Socorro Flores, hablará en nombre de México. Muchas gracias, señor Presidente Danilo Medina Sánchez. Gracias a usted, a su equipo y al pueblo dominicano por su cálida hospitalidad. Nuestro reconocimiento también a su exitosa gestión al frente de la CELAC. Es para mí un honor participar a nombre de México en esta quinta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC. Les transmito el saludo afectuoso del presidente Enrique Peña Nieto, quien hubiera querido asistir a este encuentro. Desde hace ya casi ocho años, si contamos el proceso preparatorio, los 33 países que formamos la CELAC trabajamos con el objetivo de fomentar la unidad y lograr un mejor futuro para todos. Buscamos, a través del diálogo y la solidaridad, a construir una región más incluyente, más integrada y más próspera. Los valores e ideales que compartimos son el motor de nuestros esfuerzos, para consolidarnos como una región de paz, de bienestar y de progreso, con más comercio e inversión, mejores empleos y mayores oportunidades de superación. Sin embargo, este esfuerzo regional hoy enfrenta grandes desafíos. Los vertiginosos avances tecnológicos y las secuelas de la crisis financiera de 2008 no sólo nos imponen nuevos retos para abatir la pobreza y la desigualdad, también están cambiando aceleradamente los paradigmas económicos, sociales y políticos a nivel global. Frente a esta coyuntura, es indispensable renovar nuestra alianza, asegurar que nuestra comunidad prevalezca la unidad y la integración por encima del aislamiento y que se privilegie el diálogo y la colaboración en vez del unilateralismo. En especial, México confía que la CELAC asumirá un papel cada vez más proactivo en la solución de los problemas globales. Con este espíritu, México propuso a esta cumbre dos declaraciones especiales. La primera, se refiere al tema de la migración. En ella, se plantea que la atención a este fenómeno se aborde con un enfoque regional e integral, es decir, que se tome en cuenta su dimensión económica, política, social y cultural. Aquí, el reto más apremiante es lograr que los migrantes sean reconocidos como agentes de cambio, prosperidad y desarrollo en un marco de protección y respeto a los derechos humanos. Con esta declaración, América Latina y el Caribe enriquecerá el Pacto Global por una Migración Segura, Ordenada y Regular, que está impulsando la ONU. La segunda declaración conlleva el compromiso conjunto para consolidar a nuestra región como una zona de paz. Nos proponemos atender el llamado de Naciones Unidas para negociar este año un instrumento jurídico vinculante que proscriba las armas nucleares. Por cierto, para celebrar el 50 aniversario del Tratado de Tlatelolco, México será sede de la 25ª sesión de la Conferencia General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe. Esperamos recibir a todos los cancilleres de la región. Con esta declaración, deseamos reafirmar la convicción pacifista de los países de América Latina y el Caribe. Es momento de avanzar hacia el desarme nuclear general y completo. Además, será un magnífico marco para exaltar la reciente firma de la paz en Colombia y la conmemoración de los primeros 25 años de los Acuerdos de Paz en El Salvador. Señoras y señores, por afinidades históricas y culturales, pero también por convicción y voluntad política, México es, orgullosamente, una nación latinoamericana y caribeña. La CELAC simboliza la vocación de unidad, solidaridad y fraternidad entre nuestros pueblos. De cara al futuro, México continuará apoyando las iniciativas de este mecanismo de diálogo y colaboración de alto nivel. En particular, seguiremos respaldando el plan impulsado en la Presidencia Pro Témpore Dominicana a fin de erradicar el hambre en la región para el año 2025 y apoyando a la nueva Presidencia Pro Témpore de El Salvador en el cumplimiento de sus mandatos. Hoy, más que nunca, la unidad de América Latina y el Caribe es más que una frase. Es la gran fuerza interior que nos mueve a enfrentar desafíos comunes y a construir un mejor futuro para todos. Sigamos trabajando juntos por una región donde la paz y la justicia, la libertad y la democracia, el desarrollo y la prosperidad sean una realidad en la vida diaria de nuestras poblaciones. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.